Soy asesino Le doy placer a tu mujer Yo, yo soy la espada Soy la palabra del Señor Algo que quieras, te envuelves Yo era aquel, si no lo verías Cuanto profundo, cuanto directo Todo depende de tus movimientos Yo, yo soy el tira Estrella del valiente Yo, yo soy la marza Daré muerte a tu vida Yo, yo soy el hacha Que toca en tu camino Yo, yo soy la espada Hago el trabajo del Señor Sigue el pasapodo en el viento Me va dentro, brillando picado El metal que soy El acero que siente Pensión del muerto Con los del acero Yo, yo soy el tira El sueño del valiente Yo, yo, yo soy la masa Yo, yo soy el hacha Yo, yo soy el hacha 計ada por la comida Yo, yo soy la espada Me levanto un montón plano, creo que eso siempre será igual Si no trabajo en algo, alguien nos mirará mal Es una rutina aburrida, no doles o algo sé Necesito, no puse que hacer esta mente Me levanto un montón, creo que eso siempre será igual Encontré algo que hacer y que no tengo Y yo quiero saber cómo será No quiero morir antes de haber vivido Me levanto un montón Encontré algo que hacer y que no tengo Y yo quiero saber cómo será No quiero morir antes de haber vivido Así ya te sientes mejor Así es más fácil vivir No es tarde para hacerlo, nena, tú también lo puedes hacer Se nos da la diferencia Ahora los días se siguen bien Necesitaba un momento de pasión Ven, acompáñame Encontré algo que hacer y que no tengo Y yo quiero saber cómo será No quiero morir antes de haber vivido No quiero morir antes de haber vivido No quiero morir antes de haber vivido Falsas No va a caer al punto de la maldita guerra Siempre espera contra mí tu fuerza de libertad ¡Ahhh! 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 No sólo se trata de lleno si estás soñando porque te estás sintiendo ¡La visión de la paz! ¡Con esta cruzón y la paz! ¡Ahhh! 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 Quiero irme de aquí a mi respiración! ¡Ahhh! Up atrás de vices. Y ahora que lo hice mis pensamientos toman forma. ¿Oye? Todo está claro que se los puedo repetir. Se los puedo repetir. Y los provoca en suf customers, los provoca en su locura. ¿Oye? No lo cieguen con sus chatos, no lo cieguen como aún se será Yo boté mi vida, ya piseo en la línea Yo fui un estúpido, tú me seguí como suicida 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 Me conté a mis amigos Como odio y descontrol Yo lloré en silencio Mi caidor se está muriendo Alguien gritó, vuelve ya Pero ya no se podía de tanto luchar El castigo tiene el reje que solo quería descansar Y los chicos de la esquina Sigue vendiendo su dolor Ya lo tengo en el aliento Mi caidor se está muriendo Alguien gritó, vuelve ya Pero ya no se podía de tanto luchar El castigo tiene el reje Solo quería descansar Alguien gritó Si alguien te llama, estarás ahí Si alguien busca a mí, te lo harás sufrir Cuando le caigaste, quiere salir Cuando le caigaste, mira como el salón Alguien gritó, vuelve ya Pero ya no se podía de tanto luchar El castigo tiene el reje Solo quería descansar Alguien gritó, vuelve ya Pero ya no se podía de tanto luchar El castigo tiene el reje Y junto al vos se pela un alma sin dolor ¡Viva el sol! Un vasito, un chicle y así sabores Pero una microqueta y piedra ¡Infocación! Para bien o para mal Un poco ha cambiado Todavía pelean a los ¡Qué viejos! Todavía no chicos, nada más nada que haces Es un comente y marihuana Quisiera saber si esto está bien ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Quisiera saber si esto está bien ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Los padres lo alimentan a sus familias Los niños ven a madres Y un tío ven a cama Las únicas mejoras Son un montón de antenas Grandes autos parados en la calle Quisiera saber si esto está bien ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Quisiera saber si esto está bien ¡Eso está bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo aspiro Yo aspiro Aquí todos los chicos aspiramos algo Todos tengo balcones y nos duele la cabeza El asunto es unido cosa de monedas El asunto es misma cosa de monedas Yo aspiro Yo aspiro Yo aspiro Yo aspiro Yo aspiro pegamento ¡Gracias! 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 Yo aspiro Yo aspiro Yo aspiro Yo aspiro De la verdad Mi soledad Mi fiel compañera Mi cuarto vacío Me espera Mi cerveza No apuro Yo no quiero No quiero llegar Se termina De huirá Yo ya estoy llegando Mirando Desde aquí afuera Mi cuarto vacío Me espera Mi cuarto vacío Me espera Hoy Mi cuarto vacío Me espera Mi cuarto vacío Mi cuarto vacío me espera y ahí voy Mi cuarto vacío me espera y ahí voy Mi cuarto vacío me espera y ahí voy Mi cuarto vacío me espera Y yo no espero nada Solo sé que así debo quedar Solo con mi soledad Mi cuarto vacío me espera y ahí voy Mi cuarto vacío me espera y ahí voy Estoy feliz al volverlo, prefiero así ¡Quiero! Quiero rezar de la misma manera que quiero blasfemar Quiero dar con la fuerza que quiero quitar Quiero acigar con la fuerza que quiero perdonar Quiero besos porque no quiero ser vestido No soy un héroe, no quiero ser ven No soy un chico, no quiero ser un chico No soy un líder, no quiero ser un líder No, 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 no quiero No, 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 no quiero No quiero ser un líder, no soy un cinta No quiero ser un chico, no soy un líder No quiero ser un líder, no quiero nada, no quiero nada No quiero ser un líder, no quiero ser un cinta No quiero ser un líder, no quiero nada No quiero, no quiero, perdedor No quiero, perdedor No quiero, no, no, no quiero Yo corazón alborotado desde el tiempo hasta ahora Cuando el tiempo la he venciado Y ahora que la tengo no sé qué hacer Tensemos en retenirla y ahora que la tengo ya no quiero verla Esta en ella no es más música Esta en ella me ha dejado ya, 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 ya Como todo corazón desilusionado Ya no puedo sentirte a mi lado, no, no, no Como todo corazón desilusionado Ya no quiero sentirte a mi lado Si hago el corazón alborotado desde el tiempo hasta ahora Cuando el tiempo la he venciado y ahora que la tengo no sé qué hacer Tensemos en retenirla y ahora que la tengo ya no quiero verla Esta en ella no es más música Esta en ella me ha dejado ya, 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 ya Como todo corazón desilusionado Ya no puedo sentirte a mi lado, no, no, no Como todo corazón desilusionado Ya no quiero sentirte a mi lado Ya no puedo, no, 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 no Ya no quiero sentirte a mi lado Ya no puedo, no, 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 no Ya no quiero sentirte a mi lado Mis manos son escobros, no lo puedo detener Es el sentido para nuestro odio Mis manos son escobros, no es el mismo que el cielo iluminó Es el sentido para nuestro odio El suelo que ahora piso, no lo quiero recorrer Es el sentido para nuestro odio Todos tenemos un lado Todos tenemos un lado asesino Todos creamos un corazón asesino Todos llevamos Mis manos son escobros, no me puedo alimentar Es el sentido para nuestro odio Mis manos son escobros, no me puedo alimentar Es el sentido para nuestro odio El suelo que ahora piso, endureció a mi corazón Es el sentido para nuestro odio Todos tenemos un lado asesino Todos creamos un corazón asesino Todos tenemos un lado 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 asesino Mis manos son escobros, no es el mismo que el cielo iluminó Es el sentido para nuestro odio Mis manos son escobros, no es el mismo que el cielo iluminó Es el sentido para nuestro odio El suelo que ahora piso, endureció a mi corazón Es el sentido para nuestro odio Todos tenemos un lado asesino Todos creamos un corazón asesino Todos llevamos Todos tenemos un lado asesino 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 Que todos tenemos un lado asesino